Hola, soy Yuki y os voy a enseñar mi día siendo un pollito con sentido. Recién me despierto, tiro mis hermosas alitas para enseñarle al sol lo que es brillar. Le doy lo bueno de a la one-up. Aunque una coneja siempre intenta robar mi estrategonismo. Hay días que le doy un besito de amor y otro un picotazo de amor. Es de amor, pero ella no lo sabe. Venga, va, o hay besitos que me están grabando. Y ella siempre me contesta dándome las gracias por seguir vivo. ¡Re turbio! Pero no se lo tengáis en cuenta, hace muchas cosas raras. En fin, procedo a buscar mi rico desayuno. Y así quiero poner una queja contra la humana. Con lo sencillo que sería echar mis semillitas en un comerero, insiste en algo que se llama bandija de forrajeo. Yo la llamo bandeja de complicar la vida. Que tengo que reforzar mi comportamiento salvaje, que sin la naturaleza pensaría muchas horas buscando comida. Que alguien le diga que no tengo planes de visitar a mis parientes de África. Aunque en el fondo, tengo que admitir que es divertido. Y después de una mañana agotadora de supervivencia extrema... Momento de acercar a la humana, porque aunque dice que se maña, siempre anda toda desgreñada. Vuelvo dentro y como cada día pasa un nada mágica que hace que toda nuestra pupa desaparezca. ¡Suscríbete al canal! 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 humano es muy duro. Incluso le ayudo en las tareas de alimentar a mis compis de piso. ¡Maggie, piensito, va! Y le ordeno un poco la habitación. Una vez le dé a la humana en la cabeza con una, yo por ese caso me escondo. Y después de este largo y abotador día, ya me haciendo hora de dormir. ¡Ay, muy bien! Aunque antes tenemos que cenar. ¡Ay, no! Pero eso que veo ahí es... ¡Piensito, no! ¡Odio el piencito! Sé muy bien cuál es mi zona segura para dormir y entro solito. Será todo lo sano que tú quieras, pero ¿dónde está mi semillaje? ¡Gracias! 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 Buenas noches. Hasta mañana. Y este ha sido un duro día siendo un pollito. ¿Os ha gustado? Si te ha gustado, ya me lo sabe por los comentarios. Que sé que muchos de mis compañeritos también tienen mucho que contaros. ¡Hasta pronto! Hasta mañana. ¡Gracias! ¡No s Argentina! offend dice . Gracias.